Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre Will Grayson, Will Grayson, y si les voy a dar mis expectativas y cómo cambiaron conforme fui avanzando en el libro, y si me gustó, si no, que si se los recomiendo y no, así que si quieren saber más, sigan viendo. Ok, yo cuando me enteré de que existía este libro, le rehuí hasta más no poder porque casi no me gustan los libros que son en coautoría. La verdad es que no me gusta sentir esa diferencia entre ambos autores. Entonces, siento que cuando decides hacer un libro con más de dos personas, bueno, con dos personas o más, es porque sabes que el lector no va a notar esa diferencia, o no sé, no sé qué piensen ustedes, a lo mejor hay quienes sí gustan de esas diferencias, de saber quién escribió tal parte y quién, pero a mí no me gusta. Entonces, como ya me ha pasado anteriormente, yo a este le rehuía por eso, yo decía, no, es que no me va a gustar y así. Y la verdad es que sí terminé diferenciando estas dos partes, creo que en este libro es muy marcado, y les voy a decir más o menos de qué va. Se trata de dos Will Grayson. Al primero le vamos a llamar Grayson y al segundo Will. El libro comienza con Grayson y te empieza a comentar toda esta historia de un adolescente que gusta de las chicas, pero que las chicas no lo pelan y que de alguna forma su vida se ha convertido en una especie de quiero esto, pero no lo tengo, porque me pasa esto, si yo hago esto, aquello, o sea, como que se queja de muchas cosas en general. Tiene un mejor amigo que es Tiny Cooper y que lo amo y lo adoro. Yo creo que todos los que han leído Will Grayson, Will Grayson sabrán y entenderán y seguramente también les fascinará de todo el libro este personaje de Tiny Cooper, que es el mejor amigo de Grayson. Grayson es un chico por la descripción grande, fornido, fuerte, pero es gay y de alguna otra forma lo sabes por la forma en la que se comporta. Él es como muy feliz y muy optimista, le encantan los musicales, le encantan las obras de teatro y de eso es lo que va la primera historia de Grayson, en donde te platican como Tiny Cooper decide que es momento de que el mundo conozca de su grandeza y escribe una obra que platica su vida. Y prácticamente es lo que quiere hacer esta obra musical dentro de la escuela y pues se reúne con varias personas que le van a estar ayudando, van a ser como el staff. Dentro de estas personas se encuentra Jane, una chica un poco reservada y inmediatamente a Grayson le llama la atención y así, pero no está seguro si es lesbiana, no sabe cuáles son sus gustos y además aún sabiendo sus gustos y creyendo que pues sea heterosexual, pues teme que pues él no le agrade. Entonces es de lo que va la historia de Grayson en esta búsqueda como existencial de que le gusta esta chica, no sabe cómo llegar a ella y al mismo tiempo tiene a Tiny Cooper, que aunque es su mejor amigo y es una persona excepcional, sí muchas veces puede ser imprudente y puede ocasionar que en lugar de ayudar a Grayson, le termine haciendo como una jugarreta y Grayson se enoje totalmente. A ellos les encanta ir a estos conciertos como una especie de bar y necesitan ser mayores de edad, obviamente yendo en la prepa, no tienen 21 años y deciden ellos ayudar, bueno más bien Jane, ayudar a Grayson a que tenga su identificación falsa porque todos los demás la tienen y él no la tenía. Y van a un concierto, pero resulta que llegando al concierto no dejan entrar a Grayson, le dicen que no puede entrar porque tiene una falla su identificación. Y Jane y Tiny Cooper se meten a ver el concierto y él es así como que se queda súper enojado y se va como que a perder el tiempo en lo que el concierto termina porque se iban a ver después del concierto y ve una sex shop. Y resulta que dice, bueno, si no puedo usar mi identificación para entrar al concierto, voy a usarla para poder entrar al sex shop. Y entra y se quiere sentir como mayor, quiere en realidad usar la identificación, eso es lo que quiere. Dentro de la sex shop se encuentra con Will, el otro Will Grayson, por casualidad de la vida, y a pesar de que ahí es donde ellos se conocen, la historia de Will empieza desde antes. Es decir, generalmente va un capítulo Grayson, un capítulo Will, un capítulo Grayson, un capítulo Will, pero también hay ocasiones en donde se juntan. Muy al principio Grayson tuvo, me parece, dos capítulos y ya después apareció Will, o no sé si son tres capítulos. Pero sí, la historia de Will va de que es un chico también de prepa, pero es como súper depresivo, está enfermo, tiene depresión, todo le parece como mal. A veces está en esta onda aparte de que siente que nadie lo entiende y él es gay, perdón, pero tiene a una amiga que se llama Maura, que resulta que siempre ha estado como enamorada de él. Siempre ha tenido como sentimientos hacia Will y ella intenta acomodar el lugar que él caiga redondito ante ella, pero pues a él no le llama la atención. Además que, pues obviamente no le gustan las mujeres, resulta que es muy sangrona, es muy egoísta, no le interesa demasiado lo que las demás personas sientan, sino que con que ella esté bien, pues más que perfecto. Entonces te empiezan a platicar sobre la relación también que tiene Will con su mamá, que es muy distanciante. Porque él pone una barrera totalmente con su mamá, a pesar de que su mamá quiere entrar, o sea, tampoco es como que esté quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar y que sea forzoso. Él intenta por todos los medios sacarla y quitarla porque siente que parte de la depresión que él carga tiene que ver con su mamá. Entonces, él no quiere saber nada de las personas, no es, no socializa bien con las personas, no se lleva bien con las personas. A pesar de que en la escuela tiene un grupo de amigos que es como de un club de matatletas y todo este rollo. No es como que, ay, es mi mejor amigo y con él hago esto y hago lo otro. Sin embargo, tiene a este compañero, a este nuevo amigo que conoció por medio de una red social y se llama Isaac. Él es, pues, una persona que conoció sin querer y que ahora se han ido conociendo durante bastante tiempo. Ellos se comunican de una forma increíble e inclusive Will dice que no conoce a otra persona con la que él pudiera sentirse de esa forma, que no siente absolutamente nada de lo que siente por Isaac, por alguien más. Sin embargo, llega el punto en donde ellos se tienen que conocer y se conocen, se quedan de ver dentro de la sex shop donde Will conoce a Grayson. Y es ahí donde se quedan como cuando él va a pagar, Grayson va a pagar lo que compró para utilizar su identificación. Le dice, Will Grayson acerca, el vendedor le menciona el nombre por la tarjeta y entonces dice, sí, me nombraste los dos. Y se dan cuenta que se llaman igual y entonces empiezan a charlar y empiezan a pasar muchas cosas debido a que se conocen. Bueno, hasta ahí les voy a dejar. Les voy a ser totalmente honesta, a mí me gustó el libro bastante, pero siento que hasta el punto en donde se conocieron ellos y nada más, los capítulos por separado, me gustaron muchísimo los del primer Will Grayson, al que dijimos que íbamos a llamar nada más Grayson, el que tiene el mejor amigo de Tiny Cooper, porque siento que va mucho más rápido, la escritura es como que con mucho ritmo, tú te adentras demasiado a ello y yo quería seguir leyendo, quería seguir sabiendo, quería seguir conociendo acerca de todos estos personajes. Pero en el caso de Will, del otro, no me gustó tanto, en serio es depresivo hasta leerlo, muchas veces hasta como que me aburrí, no, como que decía, ah ya, y me atoraba en esos capítulos y de hecho me tardé muchísimo en terminar de leer el libro por esos capítulos en específico. Y no, ya una vez que lograron conocerse, ya una vez que avanzaron desde ese punto, el libro se me fue igual, rapidísimo, porque entonces ya también la dinámica del otro Will Grayson, del depresivo, pues se me hizo como que más tranquilo y se me hizo como que, ah ya, porque ya se meten más personajes del Grayson, del primer Will Grayson. Entonces, ya se me hizo todo muchísimo más rápido, ya me metí muchísimo más, conocí mejor también a Will de una forma que no fuera tan depresiva, lo entendí, comprendí su punto de vista y así, pero los primeros capítulos en donde él está solo, en su soledad y en su depresión, fue como que me deprimían a mí también y no me gustó para nada, me aburrían totalmente y me atoré tantas veces que de hecho leí otros libros durante este libro y fueron en sus capítulos. Entonces, fue como que, ah, hasta que dije, no, ya, tengo que avanzar. Y justo cuando dije eso, fue cuando ellos se conocieron y ya, todo se me hizo muy rápido. A partir de que se conocieron, en horas terminé el libro. Pero anteriormente me tardé como, yo creo que como unas semanas en poder terminar el libro por esos capítulos en donde me atoraba con el Will depresivo. Entonces, siento que eso fue algo que no me agradó. Me hubiese gustado que fuera un libro totalmente del primer Will Grayson hasta que se conocieran y a lo mejor ya entraran el otro. Pero, o no sé, realmente no me gustó el ritmo del Will depresivo y no. Bueno, sí se los recomiendo, por supuesto, estuvo muy bueno, está genial el libro. Pero les advierto porque es algo real y siento que a la mayoría le puede pasar. Sin embargo, ya les digo, ya saben que estos autores son garantía. Probablemente sientan que como que son estilos diferentes. Y aunque son estilos diferentes, siento que como te están hablando de dos personas en polos opuestos, ellos logran que exista esa comunicación entre ambos personajes. Tienen el mismo nombre y tienen ciertas cosas que son similares entre ambos personajes. Pero también entiendes que son individuos y que pues son cada quien en su onda. Pero hay algo que los une muy fuerte y creo que estos autores supieron que esa unión era lo más fuerte que tenían. Ya van a ver de qué les hablo cuando se avienten a leerlo. Así que sí, espero que lo lean. Y les digo, les recomiendo ya con los puntos negativos que les brindé en este momento. Pero está muy bueno, así que pues sí, espero que nos veamos en el siguiente video con muchísimos más libros. Y nos vemos a la próxima. Bye.